¿Qué onda carnalitos? ¿Cómo están? Aquí Jamián comentando desde un nuevo Gameplay. Bueno carnalitos, antes que nada disculpen por que si no llevo comentar muy chido, pues si se me llega a ir un poquito a la cosa, pero pues es que no ando bien de salud carnalitos. Pero bueno, ahí vamos a ver que pasa, vamos a reanudar nuestra partida, espero que ustedes estén a toda madre, bueno yo no tanto, bueno pero ya, descascas pasan por algo, mañana me van a hacer unos estudios para descartar una enfermedad, espero y Dios salga bien, ya nada porque si no, no sé a qué voy a hacer. Pero bueno carnalitos, mientras que siga vivo, tenga salud, vamos a darle, ¿no lo creen? Pero yo creo que hay que disfrutar la vida, a todo lo que se da, no cabrones. Ok, ¿y ahora qué va a pasar? Tengo poquito de sueño, no puedo estar enviando bien. ¿Dónde voy? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con esto, eh? ¿Qué hubo? Esto se parece mucho a una misión de Battlefield 4, creo. Creo que es el que tengo ese 4. Se parece mucho a una de sus misiones. O una de sus misiones, o una de las misiones, el carácter último del Warfight 3. Una de sus, una de sus misiones. Se parece mucho. Pero bueno carnalitos, espero que ustedes estén súper bien. Pues yo estoy con eso. Pero pues bueno, yo creo que... La vida sigue. Se ha el diagnóstico que tenga. Bueno, la enfermedad que tenga. Yo me voy a... A chico parar. El rinco de este ensillo fue ayer. Ay, gracias por... Gracias por decirme eso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok. ¿Qué pedo? ¿Ya veniste? Oh, qué me pedo. ¿Qué onda, eh? Típico... Típico ases... Ay, me ha espantado en estos cobrones. Típico ases... Asesinatos de colones. Aquí me llevo... Me llevo caráctetescos. ¿Qué tengo como segunda arma? Ahí está. Me hago una en la barandilla. Puede disparar, pero solo con silenciador. ¿Cuál es barandilla, cabrón? Ah, ya lo vi. Ah, ¿cuál era? Ahí está. Despejado. Rehenes civiles en su posición. Apunten con cuidado. Ok. El equipo uno va a entrar. Ok. Supongo que yo debo estar aquí. De... Yo creo que voy a cambiar esto por esto. Suba en esta zona está asegurada. Ok. Ya voy a subir por aquí. Pero bueno, carnes. Ya casi se acabó el semestre aquí en México. Este... Este, ¿por qué este? Si van mal, se deben aplicar carranas. ¿Por qué? No, no está chido atrasarse. Uy, miren. No. ¿Es esa? Uy. Ok. Vale, cabrón. Pumbas. Ahí está. Sin pedos. Ok. No me digas. Coloquen C4 en esos cadáveres. C4 colocado, señor. Si tú es en una posición elevada, los atacaremos cuando descubra los cadáveres. ¿Una presión elevada? Ah, ya vi dónde. Ok. A ver. Adelante. Control, aquí, Hotel 6. Nos han descubierto. Recibido. Por lo visto, sigue habiendo DLs explosivos en la cubierta superior. Ok. El equipo tiene que asegurar la posición para que podamos enviar refuerzos que se ocupen de los S.A. Gabriel. Bien. Solicitaremos la extracción en la zona bravo. Control nos pide que tomemos la cubierta superior para que envíen a los marines. En marcha. Vergas. 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 Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Vamos a recargar esta preciosura, carajo. Qué cabrón. Ya te cubro, güey, pero ¿quién me cubre a mí? ¡Verdas! ¡Mierda! Te llamabas, cabrón. ¡Verdas! ¡Esparen, hijos de la reta! ¿Qué pedo? ¡Ay, ay, qué pedos! ¡Ay, típico, típico, típico! ¡Qué agachito, güey! ¡Para cabrones! ¡Para cabrón! ¡El coche del enemigo, agáchense! ¡Gracias! ¡Brancola a una! ¡Van, para cabrón! ¡Varga, estoy agachado! ¡Van, para cabrón! ¡Van, para cabrón! ¡Van, para cabrón! ¡Alcaldís! ¡Contacto a la torpe! ¡Brancola a mano! ¡Cocúrame! El pájaro nos tiene inmovilizados. ¿Qué pedo, güey? ¡No mames! ¡Hijo de la de chingamos! ¡Puta madre! ¡Qué es lo que te he jodido, verga! ¡Vergas! ¡El pájaro nos machaca! ¡Derívenlo! ¡Listo! ¡El tiempo corre! ¡Hay que subir para salvar a los rehenes que queden antes de llamar a los marines! ¡Separémonos! ¡Los flanquearemos por esos pasillos! ¡Ah, típicos, hijos de la de chingamos! ¡Para el cabrón! ¡Un blanco neutralizado! ¡El enemigo en el contenedor rojo y largo! ¡No lo tengo a tiro! Ok, a ver, a ver, a ver... ¡Col! ¡Júbreme! ¡Ay, hijo de la de chingamos! ¡Col! ¡Júbreme! ¡Ay, típico! ¡Típico, típico, típico! ¡Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Para el rehen! ¡ageroso! ¡Ghost, contacto a las or 추itas! ¡ Appreciate it! Lo veo! ¡Voy a ver qué es esto! ¿Dónde está esta igual? Ehh cabrón Bueno cabrón gracias Si ya lo se wey Ah no te pases Puta madre Que pedo Que pedo que en este pinche juego cabrones Vamos Enemigo en el frontenador rojo y largo Están lanzando humo A todos los equipos estos tipos van mejor equipados y disponen de visores térmicos para ver a través del humo Mira cabrón Bajo uno Puta madre Puta madre Que cobertura Cabrón Que cobertura cabrón No mames Puta madre Puta madre Oye madres Oye madres Recupérate hijo de la detestada Puta madre Puta madre No Rodrigo No 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 Qué madre ¿Dónde ibas? Qué mamadas O sea, en serio Ya me está molestando Este pinche juguito Ok Verga Ay Vergas Ya se pasan de De los rostros Ah, no mames No me ven Puta madre Que pula Ah, no se pasan de rostros La madre Qué atestada Lo primero que les digo Que no se pasan de rostros Y lo primero que hacen No se pasan de rostros No se pasan de rostros No se pasan de rostros Bajo uno Bajo uno No se pasan de rostros 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 Yo ahora quiero ir a ver Pero no sé qué pedo Ahí está abajo uno ¡Verdad! ¡Corre cabrón! Te llamabas Te llamabas, cabrón Despejado por aquí Voy por acá Son pedos ¡Verdad! ¡Ponga una cabrón en la puerta! ¡Entraremos en la habitación por los dos lados! ¡Corre! ¡Ah, su verga! ¡Ah, no mames! ¡Ay, Dios mío! A ver, vámonos Aéreo, vete Ok Ok Ah, estamos en una patrullera ¡Qué buen pedo! ¡Ay, sí se ve! ¡Vaya! Bueno, carnes Hasta aquí les dejo Disculpen que acá si no comenté Pero ya saben cómo soy Así que pues nos estamos viendo, carnes ¡Ay, Dios mío!